Para la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol, que se va a desarrollar desde el 31 de octubre al 2 de noviembre en el Estadio San Juan del Bicentenario, el gobierno de San Juan ha puesto a disposición 200 puestos o están para exposición que van a tener un costo de alquiler de 130 mil pesos por tres días. Ocurre que ha sido tanta la demanda que la semana pasada ya cerraron las inscripciones y hay 400 inscritos y son solamente 75 los que están puestos a disposición. Por lo tanto, ahora se encuentra la organización en la etapa de preselección para luego pasar a una selección definitiva que se va a hacer en unos 10 días en el que se van a tener en cuenta los criterios establecidos para esto, además del orden de prioridad. Se trata de un trabajo interministerial porque están los emprendedores productivos que dependen del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, están los que dependen del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que son los de la Economía Social, y por el otro lado están los artesanos que dependen del Ministerio de Deporte, Turismo y Cultura. Como hay una gran demanda, ante tamaña demanda, bueno, ya la organización está pensando en ampliar esta capacidad, esta cantidad para la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol, porque además se está cumpliendo con un objetivo primordial que se ha fijado este gobierno, que es de que la fiesta sea autosustentable. Por eso es que se busca la inversión privada en este tipo de acontecimientos. En el caso de los emprendedores, lo que se busca es que sean innovadores, que sean creaciones propias, que tengan el valor agregado y no solamente la materia prima, tampoco se pretende o se busca de que sean productos comprados. Por eso es que se va a ampliar la capacidad para el próximo año, para cumplir con esto de que la Fiesta Nacional del Sol sea autosustentable. ¿Se logrará? ¿Se logrará? ¿Se logrará? ¿Se logrará? ¿Se logrará?